Senté a su papá en el espejo, y le dije dos, tres cosas que creo que son para sumar, no para restar, sino que me preocupa mucho su papá. Es un tipo que a veces le gana el vicio. Yo voy a decir algo. Dígalo. Mi papá se crecha borrugia. O sea, él quiere andar así como, ni yo ando así, la verdad, o sea, yo no ando de fiesta, yo no ando... Es muy tranquila ella. Ajá, yo soy demasiado tranquila, y mi papá se quedó en la tapa que todavía quiere ser chavo. O sea, él quiere andar con, no quiere a una novia, ¿qué por qué? Porque no le gusta que las novias lo regañen. Entonces, él no quiere que lo manden, no quiere que lo regañen, él quiere estar solo. Por eso él dice, yo me siento a gusto solo, porque él no quiere a alguien que lo traiga así. Entonces, ya es problema de él, nosotros también lo tratamos de ayudar. Este, él quiere andar... Pero sí tiene un problema de alcoholismo. Sí toma, sí toma. Pero se pierde un fin de semana completo, ustedes le buscan, no lo encuentran, eso no está bien. Pues también, este, yo estuve hablando con el productor de show, un día que no le encontraban, porque ni yo sabía dónde estaba la verdad. Usted le marcaba y no le contestaba. Yo le marcaba y no me contestaba, pero ese mismo día se comunicó conmigo, y me dijo, estoy en el circo, estoy... Y luego ella el siguiente día otra vez, de que ella iba a ir al circo. Pero también como él dice, o sea, yo sé que no debo estar atrás de él, porque ya está grande, pero parece como si estuviera chiquito. O sea, yo no mentí, me preocupé, le pasé el contacto de su papá a una persona que le va a ayudar. Sí, sí me enteré. Y ojalá entre ellos dos se pongan de acuerdo, se hagan amigos y resuelvan ese problema. Su papá sí necesita a alguien para sentar cabeza, para madurar. Eso de que estoy feliz solo, se está perdiendo en el vicio. Y puede ser presa fácil de caer en otro tipo de problemas que después va a ser imposible rescatar. Y también como dije, o sea, mi papá, no le crean, él no es el del dinero, la del dinero soy yo. Ah, qué buena, mi amiga. Él no va a andar con todas, porque a ninguna quiere. Y yo sé a la persona que quiere y ojalá y después puedan volver. Muy bien, pues Monse, mucha suerte, cualquier cosa que se necesite, sin problema, estamos al alcance de un mensaje. Muchas gracias. No estás sola, hermosa. Y mucha suerte en Adivigana. Muchas gracias. Va a estar el lunes también en Adivigana, ¿ok? Sí. Estuvo el miércoles, estuvo el día de hoy y va a estar el próximo lunes en Adivigana.